Hola a todos, hoy os vengo a hablar de un libro que se llama El hombre hembra la verdad es que desde hace un tiempo he estado investigando escritoras de ciencia ficción clásicas porque solo conocía a Kale, Windia, Connie Willis y pues estuve investigando también a partir del vídeo que hizo La sombra de Nick Udall sobre escritoras de ciencia ficción que hablaba de Rosa Montero y de un par más de escritoras y toda la iniciativa que ha surgido en Twitter con la nave invisible de dar a conocer escritoras sobre todo de género, de ciencia ficción y fantasía pues he intentado buscar, sobre todo ya os digo, lo que yo he investigado son escritoras de los años 70-80 de ciencia ficción y empecé por una escritura que se llama Johanna Ras Johanna Ras escribió El hombre hembra en 1975 y es una novela de ciencia ficción feminista en físico El hombre hembra está súper descatalogado yo tengo la esperanza del próximo día que vaya a GigaMesh lo tengan por ahí oculto en sus estanterías para hacerme con una copia en físico pero de momento yo no lo he encontrado por Amazon hay un ejemplar de segunda mano que vale 80 euros así que está súper descatalogado y ya os digo, por digital sí que he conseguido encontrarlo El hombre hembra nos cuenta la historia de cuatro mujeres que viven en diferentes realidades en mundos paralelos y aunque sus personalidades y su físico son completamente diferentes genéticamente son la versión de la misma persona los cuatro personajes tienen nombres que empiezan por J tenemos a Janet que vive en un mundo que se llama Wild Way si no lo he pronunciado mal y es un planeta en el que los hombres debido a una plaga que hubo hace muchos años murieron todos y solo está habitado por mujeres ellas se dedican principalmente a trabajos agrícolas y manuales y forman familias entre ellas tienen una norma de que a partir de los 30 años pueden tener una hija solo una hija por pareja y todo es a través de inseminación artificial después tenemos a Janine que aunque es una chica que vive en la actualidad es una actualidad en la que el mundo no pasó de la primera guerra mundial no existió la segunda guerra mundial y todo el mundo está anclado como en el pasado en los años 30 y no ha habido ningún tipo de avance en la sociedad así que imaginaos el tipo de vida que lleva esta chica que aunque ella mentalmente quiere avanzar en la sociedad en la que está pues no hay ningún futuro para ella ya ha pasado los 30 sigue soltera y continuamente en su entorno lo único en lo que la hablan es de que se le está pasando el arroz que tiene que casarse ya, tener hijos y todas estas cosas que nos pasan a partir de los 30 también en la actualidad después tenemos a Johanna que vive en un mundo como el nuestro en la actualidad y es como un alter ego de la escritora este personaje es un poco autobiográfico de la escritora y la verdad es de las que más me ha gustado de las cuatro con la que más me he sentido identificada y después está ya él que aparece casi al final del libro y vive en un planeta en el que aunque sí que existen hombres y mujeres están en una guerra continua y solo intercambian cuando la zona de los hombres quieren tener descendencia pues interactúan entre ellos este libro tiene situaciones que realmente te harán pensar y darte cuenta de que da igual en la época en el mundo en el que se encuentren estos cuatro personajes al final acaban teniendo el mismo tipo de pensamiento y acaban cayendo en las mismas situaciones tiene diálogos sobre todo al principio del libro que yo de verdad me he reído a carcajada limpia de la ironía de algunas situaciones que les pasaban a los personajes de verdad o sea carcajada limpia aunque es verdad que al principio y al final del libro es cuando más me he enganchado a la mitad del libro han ocurrido situaciones que me han desorientado un poco porque este libro tiene un problema y es que el yo narrador como son cuatro personajes el yo narrador va cambiando continuamente de un personaje al otro y hay situaciones en las que tienes que pararte y leer y decir a ver, ahora quién está hablando y eso hace que no avances lo suficiente en la trama que te bloquee un poco en situaciones también puede ser que a lo mejor la traducción que yo he leído no sea la mejor porque según como he entendido yo el libro y la forma que tiene de escribir la escritora tiene una forma de escribir con muchas frases hechas entonces con muchas frases hechas con muchos juegos de palabras y entonces puede ser que a lo mejor al traducirse se pierda un poco el sentido de algunas de las escenas de algunos de los diálogos ahora sí con estos problemas ha sido una lectura muy muy enriquecedora y ya os digo que el tema de la ciencia ficción es más como una excusa para presentarnos estos personajes estas situaciones y y es un libro muy muy recomendable lo recomiendo muchísimo en Wild Way que es el mundo donde vive Janet que solo hay mujeres no existe eso de acostarse demasiado tarde o levantarse demasiado temprano o estar donde no debieras o ir sin pareja no puedes escapar de la red familiar para convertirte en presa sexual de los extraños porque no hay presa ni extraños la red tiene una extensión mundial en todo Wild Way no hay nadie que pueda impedirte ir a donde te dé la gana aunque arriesgues la vida si te apetece nadie que te siga y te violente murmurando obscenidades en tu oído nadie que intente violarte nadie que te advierta de los peligros de la calle nadie que se pare en una esquina con expresión lastiva y viciosa haciendo tintinear las monedas en el bolsillo del pantalón completamente seguro de que eres una puta barata salida y salvaje que no sabe decir que no que lo goza que gana una fortuna con eso que no lo inspira más que asco y que quiere volverle loco en Wild Way las niñas de 11 años se desprenden de sus ropas y viven desnudos en la naturaleza por encima del paralelo 47 donde meditan perfectamente desnudas o cubiertas con hojas alimentándose de raíces y moras que sus mayores plantaron amablemente para ellas puedes dar la vuelta al ecuador guaguano 20 veces si la proeza se te antoja y vives lo suficiente con una mano sobre el sexo y en la otra una esmeralda del tamaño de una uva lo más que puede ocurrirte es que se te canse la muñeca mientras que aquí donde vivimos nosotros ya veis que la autora no se corta un pelo dice lo que piensa literalmente y le da igual soltar tacos no es políticamente correcta o sea ella lo que piensa lo dice es muy cruda y dice verdades como puños luego también durante el libro expone como juegos ejemplos de conversaciones y dice se trata de un juego de dominación llamado tengo que impresionar a esta mujer el fracaso impulsa al jugador activo a jugar más fuerte si tienes una joroba o un brazo inútil comprobarás la invisibilidad del jugador pasivo a mi nunca me impresiona ni a ninguna mujer es simplemente una señal de que te gusto y se supone que a mi me agrada eso si realmente te gusto quizá consiga que lo dejes déjalo quiero hablarte déjalo quiero verte déjalo me estoy muriendo y desvaneciendo ella no es solo un juego él sí claro ella y si lo juegas es porque te gusto ¿no? él naturalmente ella entonces si es solo un juego y yo te gusto puedes dejar de jugar por favor déjalo él no ella entonces la que no juega soy yo él puta quieres destruirme yo te enseñaré juega más fuerte ella de acuerdo estoy impresionada él eres verdaderamente dulce y cariñosa después de todo has conservado tu feminidad no eres una de esas zorras feministas histéricas que quieres ser un hombre y tener un pene eres una mujer ella sí entre paréntesis se suicida y muy muy irónica ya sé que en alguna parte solo para desmentirme vive una mujer hermosa tiene que ser hermosa intelectual culta amable y encantadora que tiene ocho hijos hace pan pasteles y tartas cuida de su casa y desempeña un difícil puesto de trabajo de 9 a 5 al máximo nivel decisorio en un campo exclusivamente masculino cuyo marido igualmente triunfante la adora porque aunque ella es un ejecutivo emprendedor y agresivo con ojos de águila corazón de león lengua de víbora y músculos de gorila entre paréntesis ella se parece muchísimo a Kirk Douglas al llegar a casa se pone un camisón transparente y una peluca y se convierte instantáneamente en una imbécil de playboy desmintiendo así alegremente el bulo de que no se puede ser ocho personas al mismo tiempo con dos tablas de valores distintas ella no ha perdido su femenidad y yo soy María de Rumanía lloré y luego dejé de llorar porque de lo contrario no hubiera dejado nunca de ese modo las cosas llegan a un espantoso punto muerto habrás notado que incluso mi estilo se está haciendo más femenino revelando así mi verdadera naturaleza ya no digo maldita sea ni mierda pongo muchos calificativos de adverbios como bastante escribo con esas frases hechas femeninas se arrojó sobre el lecho no tengo carácter pensó mis pensamientos fluyen sin forma como el flujo menstrual todo muy femenino y profundo y lleno de esencias muy primitivo y lleno de y se llaman frases continuas mi mente está encenagada putrefacta soy una mujer soy una mujer con mente de mujer soy una mujer con una enfermedad de mujer bueno pues hasta aquí el vídeo si alguna vez leído esta historia me gustaría que me lo dejaseis en los comentarios un besito adiós gracias gracias Gracias.